¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya en el último capítulo me empezaba a costar un poco los combates y demás Me ha quedado porque también iba como un poco despistado y demás Pero bueno, ahora vamos a ver el combate contra el boss Porque promete ser duro si sigue un poco la línea de los enemigos a los que me estaba enfrentando antes Antes de nada voy a confirmar que se me está escuchando correctamente Creo que sí, lo malo es que el remote play se ve como demasiado mal yo creo Está perdiendo un montón de calidad, espero que se vea bien de cara al YouTube Porque siempre que grabo con el remote play funciona como bastante mal, pero bueno Vale, por ahí está Tifa y Barret debería estar, ahí está el fondo De hecho, gracias a que he mirado hacia Barret he visto todas esas cajitas Y el boss que está ahí al fondo, esa es la máquina que estábamos viendo justo ahí Voy a pillar todos estos objetillos porque... Me vienen bien, son objetos gratis, yo que sé Antes de combatir contra el boss Vamos a pillar todo esto He visto que me estaban dando algunas colas de finis y demás Se ha recuperado el PM gracias a unos quitas del maco Cojonudo Y vamos a ver, vamos a ver que pasa con este enemigo Porque de hecho ¿Qué cojones? Debería activarse cuando... ¿Qué ha ganado? De hecho, yo llegué a pelear un poco contra... Vale, era cuando nos acercábamos aquí Es cuando se activa el enemigo este Vale, vamos a ver esto Y lo dejé justo por aquí porque entendí que era un boss Es un boss, ¿no? O como mucho, igual puede ser un mini-boss Pero tiene aspecto de boss, yo no sé Vale, vamos a ello, vamos a darle Tiene pinta de que... Tendremos que quitarle la armadura de las patas Para luego pegarle... O de hecho también Voy a intentar, eh... Quitarle los cañones Voy a intentar quitarle los cañones Vale, no, las... En las patas es más... ¿What the fuck? Vale, tengo que... O sea, tengo el correr del... Tengo que... Esconderme, supongo, en los contenedores Había una pata que estaba debilitada Tengo que buscarla Esta de aquí Vamos a hacerle, por ejemplo... Carga por forante Y le queda poco Una de piro A ver si... No creo que sea muy efectivo el piro contra... Bueno, por si... Le ha quitado bastante vida Vale, una pata destruida Vamos a cambiar la tifa Que es la que... Con la que más daño estoy sacando últimamente Es con la que mejor estoy peleando Sobre todo por el taconazo Es que quita demasiado el taconazo Daño crítico Tengo que alejarme con Klaus Está marcando a Klaus Así que... Vamos a esconderlo Mientras lo marca De hecho, puedo aprovechar No sé si... Al no tener visión Va a funcionar Pero vamos a hacer cura en tifa Que está jodida Y aquí detrás Vale, incluso no teniendo visión Puedo curarla Aquí detrás Ya que está marcando a Klaus Debería estar Sí, está... Está resguardado ahí Vale, ya podemos continuar con el... Con el combate Había una pata que estaba más debilitada Pero tengo esta mano Así que... Vamos a hacer el combo aquí Supongo que habrá... Al fin y al cabo que romper las cuatro Para luego... Inmovilizarlo O pegarle las torretas O algo Vamos hacia atrás A ver si me da tiempo Vale, ahí estamos Tengo que retroceder Con Klaus otra vez ¡Voy a que romper la pata! ¡Vale, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Ahora, yo tengo que romper la pata! Todas las patas que pueda He hecho con el siguiente taconazo Rompo esta Ahí estamos, vulnerable el enemigo Ahora le tenemos que meter en el cuerpo principal Haberle roto Varias de las patas parece que Que lo hemos hecho bastante bien Siguiente fase Si tiene varias fases Si que pinta a vos esto La primera fase ha sido Ha sido relativamente sencilla Y nos sale que podemos invocar Así que vamos a cambiar a Klaus Que es el que tiene la materia Ifrit Y vamos a invocarlo Vamos a invocarlo Ahí estamos Llamamos a Ifrit para que nos ayude en el combate Y ahora que me fijo Tengo que curar el propio Klaus Así que Vale, no tiene PTC todavía Le queda poco Ahora si que tenemos PTC Vamos a tirarnos un cura Ahí a Klaus Y voy a ir pegando de metas Con Zipa Más para atrás Mierda Vale, vamos a dejarlo aquí A Klaus Hay Frit todavía le queda la mitad Así que todavía no vamos a utilizar su habilidad Voy a intentar romper alguna otra de las patas Para... Ahí está Para ver si puedo Volver a Dejarlo en estado crítico Al... Al colega Ocultamos a Tifa Y ahora sí que creo que debería... caída carmesio, explosión inme a la pata, a la derecha me estaba atacando el otro, ojo de puta vale, vamos a cambiar a Claude ahora bueno, borra el malte ahí estamos debería romperle las dos patas que le quedan con esto tiene unos efectos brutales 2.900 lo hemos quitado, vamos a curar a la tipa debería estar a punto de caer el boss de hecho va más o menos por la mitad pero ha estado fatigado y le vamos a poder meter bastante y le vamos a ir Irme a tiempo, está paralizado Vale, vamos a aprovechar con Tifa Aunque es la que más Mierda, no, no, no Vale, Cloud já no está paralizado Puede, puede curar a Tifa Vamos a hacer un cura por aquí A Tifa Y vamos a cambiar a Barret ¿Me van a matar al cañón este de mierda al curridor? De hecho ya lo tengo aquí Vale, perfecto Uno menos Efe, me he comido la mierda Uh, y se me ha quedado aturdido A ver si consigo destruir ya la pata Te voy a meter un piro Se ha quedado justo Ahí está, vulnerable Hay que pegarle con todo ahora Vale, tercera fase Tengo una Tifa bastante debilitada Tengo que curarla Tercera fase Vamos a empezar el capítulo con boss Lo dejé bastante bien en el anterior Vale, vamos a cambiar a Barret Que tiene dos barras BTC Vamos a utilizar una para curar a Tifa Aquí, cura Y creo que con Cloud vamos a gastar otra BTC En curar a Tifa Tifa está recibiendo mucho daño Pero también es la que más daño hace Así que es un poco Crystal Cannon Buah, le he metido dos curas Si no la hubiera curado dos veces estaría muerta ahora What? Ah, vale Con las vías en medio, en medio, en medio Joder, se me va el coso, tío Se me va el coso Vale, está bien colocado Barret Y Cloud también No tengo BTC Así que vamos a cargarlo Ahora sí que tengo BTC Hechizo Cura en Tifa Vamos a cambiar a Barret Hechizo Cura en Tifa Y vamos a ver si puedo meter un taconazo y Con Tifa y quitarle bastante vida De hecho está atrapada aquí Tenemos el límite Es la primera vez que voy a hacer el límite Es la primera vez que voy a hacer el límite Salto mortal Vamos a ver si Le quito algunos cañones No, vamos a atacar al cuerpo principal Vamos a ver si se ve desde aquí Porque Sí que se ve, sí que se ve Aunque con la cámara demasiado cercana Porque estaba bastante atrapado Pero bueno Vale, taconazo Disparo ignio Vamos a cambiar a Cloud Vamos a hacer un piro Y volvemos con Tifa Taconazo Ahí estamos Y tengo más BTC Así que otro taconazo Voy a tener que curarme con Cloud Está bastante jodido Vale, una curita para Cloud Barth se va a tener que curar a sí mismo también De hecho justo ahora Vamos a colocarlo Y esta fase es Es buena para curarme Porque el enemigo no No está atacándole mientras Vale, tengo aquí Momento perfecto para Para pegarle de gratis Vale, mata a la Tifa Tengo que cambiar Buah, pero no tengo BTC Vamos a cargar un poco Ahí está Ya la tenemos con Barret Hechizo cura en Tifa Antes de que muera Y vamos a cargar con Cloud También He sido cargada ahora Ahí está Tenemos BTC Hechizo Cura en Tifa En Barret Mejor Y vamos a cambiar a Tifa Para seguir haciendo Todo el daño que está haciendo Tifa ¡Vamos a cambiar! ¡Vamos a listeners! ¡Vamos a увеличirse! ¡Vamos a awkward Gaspar Y vamos a trabajar ¿Vamos a trabajar희� know $150,000 y aja? ¡No es fácil� den! ¡Vamos a trabajar! ¡Vamos a trabajar! ¿Vamos a trabajar? Uh, le he metido bastante ahí Vale, vamos a cambiar a Cloud Que tiene BTC Vamos a tirarle una cura Vamos a tirarle una cura Y seguimos con el daño Que pasa mal colocada ahí No, estaba bien Uh, what the fuck 871, estaba bien colocada y la he colocado yo mal Ah, de hecho Cloud ¿Es Cloud el que se ha comido el ataque? ¿Qué cojones? Vamos a... Lo habré colocado mal también Vamos a curar a Cloud Vamos a curar a Tifa con Bart Que tiene dos BTCs ¿Qué cojones? Eh, no estaba viendo bien Y dispara ahí, mira Ahora Cloud está jodido Te voy a atacar al cuerpo principal, pero Cargándome uno de los cañones He conseguido dejarlo vulnerable Creo que no voy a curar a Cloud Vamos a pegarle con todo ya al... Al boss Porque lo tengo a punto Ahí está Esto viene en no curar porque lo teníamos a punto ya el boss Derrotamos al boss a la primera Hemos empezado el capítulo fuerte, eh Hemos empezado el capítulo fuerte con el boss Hemos empezado el capítulo fuerte Vale, vamos a ver cómo continúa La verdad es que estamos en... En una misión para bombardear el reactor Mako número 5 Y ahora todavía estamos de camino Así que... Vale, a ver qué... Qué planea Heidele ver ahora Que vale balancear la culpa, ¿no? ¿Y ellos? ¿Puedo decir que es el primer punto E? Es el primer punto E. Es el presidente. Sí, sí. No hay problema. No hay consecuencia. Me gustaría que la familia se pueda obtener los datos. Es una vez que... Sí, me he prometido. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo, no puedo. Si no es un proceso de desarrollo, hay que saber que se encuentra el problema de la contaminación. No me gustaría que fueran mi jefe. No me gustaría que fueran los enemigos. No me gustaría que fueran los enemigos. No me gustaría que fueran los enemigos. ¿Estás bien? ¡Vamos! ¿Estás bien? ¿Tienes un buen tiempo para la gente que ha contado? Oh, ¿una cosa que no está contando? ¿Qué es lo que se te llamaba? ¿Hm? No puedo llamar. Muy bien, Cloud Que no se me olvide curar a la gente Así que una curita por aquí para Cloud Ah, seguro que va a haber un banco ahora Así que no voy a... Bueno, estoy gastando PM Así que me lo puedo permitir Porque luego, si no gasto un Ether Ah, el PM me lo van a regenerar también en el banco Así que... Pero estoy seguro que detrás del boss Me van a poner una máquina de pendedor y un banco Aquí lo tenemos Ya hemos llegado al reactor número 5, entonces Vale, no, es un montacargas Que llevará al reactor número 5, supongo Ok, no parece haber nada de los alrededores para investigar Ninguna cajita ni nada Así que, vamos allá Gananza por el pasadizo secreto Ok, subimos al montacargas Y creo que, o sea Yo no conozco Final Fantasy 7 Remake Pero sí me he pasado muchísimas veces en el original Y lo conozco de memoria Exactamente lo que iba a decir yo Obviamente es todo completamente diferente y tal Pero... Pero cosas, cosas No voy a decir nada Y como cosas no voy a decir nada Creo que, de hecho, estamos Creo que estamos pasando de Plan E, trofeo ganado A... creo que estamos pasando de capítulo Así que, eh... Creo que va a ser muy corto igualmente Porque el boss Creo que no han sido Ni 20 minutos Pero este capítulo Lo vamos a dejar por aquí Con el boss Y con el cambio de capítulo Sí, capítulo 6 El sol de la barriada Vamos a hacer el capítulo A ver si podemos hacerlo entero Para el siguiente Este capítulo 6 Ah, y vamos a guardar En cuanto acabe Los diálogos por aquí Porque va... Si es como creo que es Y ahí he visto la máquina expendedora Y el banco O sea que lo he hecho bien Es muy difícil Es muy difícil Yo creo que lo enfrentó Ahora sí que empezó La bomba Es que es la Vista que está Lo que está Lo que está Es muy difícil Me De la próxima La próxima es F G ¿D? ¿H? 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 ¿F? ¿D? 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 ¿H? ¿H? Vicks también está esperando. ¿D? 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 Ok, ok, ok. Pues al inicio de este capítulo número 6 vamos a guardar, vamos a recuperar primero el PMI y la vitalidad en el banco. Vamos a guardar la partida y lo vamos a dejar por aquí. Vamos a ver si para el siguiente capítulo podemos hacer gran parte de este capítulo 6. A ver, espérate. ¿No me deja guardar en serio? Ahora, ya decía yo. Vamos a guardar la partida por aquí. Lo vamos a dejar con el boss y con un poquito de avance. Es rápido, pero... Pero vamos avanzando, poquito a poco. Así que nada, gente. Lo vamos a dejar ya por aquí, como he dicho. Nos vemos en la próxima con lo que de tiempo. Yo creo que el capítulo 6 me va a dar como... Muchísimas gracias a todos. Dejad el like si estáis viéndolo en YouTube. Suscribiros si no lo estáis, si os está gustando y demás. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Adiós. Adiós.